muy buenas chicos y chicas de desafío futsal vamos con otro vídeo de elige una de tres os acordáis que ya pusimos hace tiempo uno vale y aquí os traigo la respuesta correcta de aquel vídeo de acierta una de tres que era la a acordáis esta que estáis viendo ahora mismo es la correcta y la me la pasa y yo la pongo de segundo palo la de y la fe incorrecta a la vez y la fe y la pierde y que la fe del doblo pero chuta puerta rocío y no es la correcta la correcta era la los que pusisteis la ha habéis acertado y hoy os traigo otro nuevo vídeo de acierta una de tres es una jugada de un partido mío de mi liga es albacete las palmas y bueno un balón que me pasan y es un contraataque también de tres contra dos y hay tres opciones la que es conduzco el balón soy yo el que la lleva conduzco el balón regateo al primer defensor y tiro a puerta y gol la ve paso el balón al que me desdobla por la derecha y él tira después y la fe paso el balón en diagonal al que va por la izquierda y la pone al segundo palo y a las dos de los baños y la Bueno amigos, pues esto ha sido todo, espero vuestros comentarios, a ver si volvéis a acertar, enhorabuena a los que pusisteis la A en el primer vídeo, a ver ahora qué tal, y nada, esto es pues para que vosotros también participéis en el canal, pongáis vuestros comentarios y si os ha gustado pues le dais a like, compartir y suscribiros, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones y en el próximo vídeo os pondré la imagen, la real que termina en esta jugada, cómo termina esta jugada, vale, pues nada, hasta aquí hemos llegado, un saludo a todos y hasta la próxima, chao.